Como una de las medidas coyunturales, la Federación de Estudiantes pondrá a disposición de los jóvenes de la UCR 80 computadoras portátiles para que continúen con sus clases virtuales. Las 80 computadoras es una compra que va a realizar el directorio de la federación. Este proyecto busca votar de equipo tecnológico, específicamente computadoras portátiles, a 80 estudiantes de la Universidad de Costa Rica que no cuenten con el equipo adecuado para continuar con la modalidad de semestre virtual. Para solicitar una computadora, usted debe tener matrícula activa para el primer ciclo de 2020 y no haber recibido ningún equipo tecnológico por parte de la UCR. Bueno, los estudiantes que tienen prioridad en este caso para las compus feos son aquellos que viven fuera del GAM, del GAM área metropolitana, los que son de zonas rurales y también los que en este momento están recibiendo becas socioeconómicas. Si usted requiere del apoyo de la federación, debe completar el formulario que se encuentra en su página de Facebook y enviar la siguiente documentación. Preste atención. Como documentos que se le exigen a todas las personas son una captura de pantalla del informe definitivo de matrícula del primer ciclo de 2020, esto para corroborar que sean estudiantes activas o activos este semestre. El segundo requisito es una fotografía de la cédula o del carnet universitario por ambos lados. El tercer requisito, que es en caso de que sea una persona que vive fuera del GAM, es una fotografía del último pago del residuo, perdón, de la factura de la luz o del agua, ¿verdad?, para verificar la dirección del hogar. Además, si usted recibe beca socioeconómica, debe enviar la constancia. La federación invirtió en este proyecto 23 millones y medio de colones. Aproveche esta oportunidad que la Federación de Estudiantes le brinda.